Me siento sumamente honrada de ser la primera costarricense que ocupa un espacio, un lugar en el Comité Olímpico Internacional. No solamente me siento honrada, me siento también muy entusiasmada por la oportunidad de poder traer al seno de esta importante organización muchas de las aspiraciones de los atletas costarricenses y del Comité Olímpico Nacional. Servir a la causa del olimpismo es mucho más que intrusar el deporte, es también por sobre todo intrusar los principios y valores que lo inspiran. El valor de la concordia, de la unidad y de la paz en muchas naciones del mundo.